Con este calor, nada más se antoja el café, pero frío. Acá la señora Navelle, mamá Bombón, se toma el café ardiendo y caliente. De hecho se le cayó ahí, mi mamá. Iba manejando y así todo... Le quemó la boobie. Ahí está, pero ella sí toma café caliente. El café es caliente. Estas son novedades que el café es caliente. Pero no son novedades. A mí, yo soy fanática, pan número uno del café. Siempre me tengo que tomar un café por lo menos diario. Pero ahorita, o sea, no, no me entra el café caliente. O sea, puro café frío. No sabe igual, obviamente, pero... Este calor me está montado. Bienvenidos al Mercadito Losados con este calor a 36 grados centígrados. Estamos viendo que he comprado una blusita porque en la noche nos damos... ¡Qué onda perdida! Y no me traje nada. Así que vamos a ver aquí en la paca qué podemos encontrar. Porque ya saben, qué pura paquita. Mira, neón, para no perderme. Vamos a ver. Un body podrá ser, miren. Le metemos ahí un pantaloncito. Estamos buscando como una blusita. A ver. Es que estos son de chiquillos. Mira, me puedo ir en este vestido como frozen. Una disculpita. Aquí ando tirando todo. A ver. Este lo acabo de... Está bonito. La suerte me llama. ¿Cuánto sale este? Este... Doscientos. ¿Doscientos pesos? Sí, ya andan varios. Te digo, es que hoy sacamos muchas, varias cajas de unas placas que abrimos aquí. Esta está bonita. Estaba solo para acomodar para mañana. Pero fue lo que ya se cortó. ¿Y mañana abre? A Tabachines. Ay, Tabachines. Pero hoy tienes el concierto. Hoy tengo el concierto. Y tengo... Y no me traje nada porque no iba a ir. Pero resulta que sí voy. Y pues no traigo absolutamente nada. Así que... Esta está bonita. Esta perra. Doscientos pesitos. ¿Cómo ven? Está muy bonita. Vean. Tiene como botoncitos aquí. Y así bien cool. Sé que debo ir como vaquerona. Pero pues no tengo nada. A ver que me presta un sombrero. Aquí se pone, obviamente más temprano, toda esta cuadra llena de puestecitos. Pero el calor no está horrible. Yo creo que nada más voy a uno más aquí cerquita y listo. Te mandan a atropellar. ¡Hola! ¿Cómo es? Y yo... Oigan, es imposible caminar aquí. Respiras. Caliente. Ya mejor me voy con esa blusita y ya veo con que la combino con un pantalón o algo que traiga ahí. Porque neta, hola. Porque neta... Sí está muy cabrón. Muy cabrón. ¿Uy? Retrae más actitud. Es que aparte ya se está quitando todos. Como que esto es muy temprano. Vean, es así. Son vacas, vacas, vacas. Pero neta, meterme ahorita ahí... ¡Es el invierno! ¿Cómo lo vas a hacer? Le voy a poner a cambiar aquí. Le pongo en vivo. En vivo, exactamente. Ya le pico y empiezo a aprender ya. Sí. Sí, ¿verdad? Pero no aprendes ya, porque no, no voy a cambiar. ¿Y luego? Pues a platicarles. Ajá. Sí, de que en mil... ¿Y qué te va a aparecer aquí arriba? Lo que te dije. Ah, me van a aparecer las gentes que se van conectando. Ajá. ¿Y aquí abajito? Aquí abajito los comentarios de ellos. Ajá. Sí, y yo les puedo contestar. Ok. Sí. Ajá. Y les voy a hacer una historia de cada contestación. Ok. ¿Verdad? Perfecto, muy bien. A ver si les gusta. Hoy has aprendido algo nuevo, papá oso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bienvenido a la tecnología! ¡Uh! ¡Chacate, chacate, 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 para que vean los en vivos de papá oso de ahora en adelante. Sí, es que voy a hacer en vivos, ¿eh? Póngase bien usado. No, pero yo lo molesto, es lo bueno. ¡Ah! Yo soy muy agradable. ¡Uh! ¿Soy? ¡Uh! 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 Todo un speech de monería. Que tienes que apuntar todo, papá, para que no se te olvide. O sea, ¿qué te cuesta? No tal, mira, nadie. Si quieres hacer mal, ven chiquita, chiquita, así. Ya no estás ahí. Los pasos a seguir. Y ya no tienes que molestar a nadie. Acá lo voy a... Ahorita se va Gaby y aquí no vas a apuntar. A Gaby, yo te diablo, a ver qué me dijiste que se haga. Ahorita lo voy a practicar, ahorita lo voy a practicar. Así se hace una carnita asada aquí en Monterrey, chéquense. De este lado, quesadillas, pico de gallo, aguacate. ¡Vámonos!